En mi vídeo de Pokémon Arceus, hablé del éxito que sufrió Pokémon desde su primera entrega. Cuando un juego es bueno o popular, suele convertirse en sagas o en franquicias. Desde aquí hay dos caminos. Por un lado seguirán sacando entregas con más o menos periodicidad, pero siempre cumpliendo las expectativas o superándolas. O por el contrario, explotar la saga reduciendo los tiempos de desarrollo y sacando entregas casi anuales o anuales hasta el punto de que la calidad brilla por su ausencia. O bien porque la historia empieza a flaquear, la falta de innovación puede llegar a aburrir, o que el juego se lanza prácticamente roto. En 2022 a Pokémon le pareció buena idea sacarte no uno, sino dos títulos. Teniendo en cuenta que Arceus es un poquito así, vamos a ver el otro. Hoy hablaremos de Pokémon Escarlata y Púrpura y por qué me cabrea. Y antes que nada, empecemos con lo bueno. O con lo que sería bueno. Y es el cambio más notorio en este juego. A diferencia de todos los juegos de Pokémon anteriores, este sería el primer juego de mundo abierto, ya que podrías ir a cualquier lugar. Y bueno, pues... es mentira. Ya que para acceder a ciertas zonas son necesarias mejoras para el Miraidon o Koraidon, nuestra montura. Y para ello necesitaremos avanzar por las tres tramas que tiene el juego. Estas tres tramas serían ruta clásica, la ruta de gimnasios, liga Pokémon. Por otro, la trama del Team Star, que sería la trama del Team Rocket de este juego. Y por último, la trama de las especies ocultas, con las que mejoraremos la movilidad de Koraidon y Miraidon. Para poder movernos por todo el mapa. Aquí hay otro problema. Ya que para avanzar en estas historias, deberás hacer la ruta en específico. En este caso, esta última que he mencionado. La ruta de las especies ocultas. Pero si haces esta ruta entera, te vas a sentir sobrepasado. Porque los Pokémon y entrenadores que te puedas llegar a enfrentar, subirán el nivel de manera exponencial. Obligándote a ir intercalando entre diferentes tramas. Es decir, te vas a tener que hacer un camino muy específico. O te pasas farmeando a tus Pokémon hasta que te pases una. Y las otras dos te parezcan aburridas porque se han hecho demasiado fáciles. Ya que tus Pokémon están sobreleveados y el combate va a ser demasiado facilito. Así que el concepto del mundo abierto es un engaño. Ya que seguimos un mundo lineal disfrazado. Ya que, como ya os digo, tenéis que hacer una especie de hoja de ruta para saber que a gimnasio tienes que ir. Al cambiar de ruta a la ruta del Team Star, ahora del Team Star tienes que pasar a hacer las especias. Y toda esa idea de hoja. Sin embargo, este mundo, entre comillas, abierto, me incentivaba a explorar para ver qué nuevos Pokémon había. Qué pasaba si iba por aquí. Qué nuevos enfrentamientos tendría. Y es una sensación que siempre está ahí, que siempre ha habido en los juegos de Pokémon. Y que es agradable. Pero repito, no es nada nuevo de los juegos de Pokémon. Por otro lado, los personajes funcionan muy bien en algunos casos y en otros, pues no. Por ejemplo, tus compañeros de viaje, para mí, funcionan bien. Némona, Mencia... No entiendo por qué cambian el nombre, la verdad. Nunca lo he entendido. Pero bueno, aquí se llama Mencia. Yo qué sé. Es una rival como Dios manda. Y es que en los últimos juegos, sí que es cierto que nuestros rivales eran más bien unos acompañantes family friendly. Unos palmeros que decían, muy bien, lo has hecho genial. No había rivalidad, no había historia, no había ese sentimiento de... Ah, superación. No, la verdad es que no. Lo siento, Paul. Es así. Parecía un pelele, la verdad. O sea, el rival era una chorrada. Por lo menos cuando la derrotaba, no me daba especialmente pena. Sino que, no sé, me recordaba en cierta manera, por ejemplo, a Goku en plan de... Bueno, me has derrotado, pero volveré y te destrozaré. En los otros ya te digo que no me pasaba eso. No tenía sentido en plan de... Me sabe mal derrotarte, tío. No sé qué quieres que haga. También te digo que pesada es un rato largo, porque... Dios. Hay una línea delgada entre ser rival y ser una Yander de cuidado, eh. Por otro lado, tenemos a Noah, que siempre se ha ido con el Team Star. Y sus intervenciones junto con Coralidoro y Miradon son bastante graciosas. Y aparte tiene un desarrollo bastante interesante. O el pobre Damián, que al principio le pillé cierta vanía, pero poco a poco le cogí cariño. Con el tema de la trama que tiene la especie oculta. El por qué la busca, por qué la busca desesperadamente. Y el tormento que pasa, que creo que es uno de los personajes que más sufre del universo de Pokémon. El viaje con ellos resulta bastante entretenido y se llega a incentivar cierta complicidad. Cosa que, por ejemplo, lo antepongo en la anterior entrega, Pokémon Espada y Escudo. Paul estaba ahí y ya está. Lo siento, es que me está saliendo más por pobre Paul. Pero es que no aportaba gran cosa, salvo... ¡Ey, me has derrotado! ¡Qué pena! Cambia más. Por otro lado, el último añadido de este juego fue la terracristalización. Que a pesar de que es horrorosa visualmente, hace que cambie la estrategia y en algún momento me hizo pasar un mal rato y replantearme la estrategia. Plantear, tengo que cambiar a esto porque si no me va a matar, pero te llevo bien todo esto, así que cuidado. Y eso me gustó, la verdad. De hecho, el primer gimnasio me pareció un puto desafío con ese Teddy Ursa de bicho. Porque no la vi venir, no la vi venir. Durante todo el juego, solo tuve un par de atascos y en gran parte por el Team Star. Pero más que por el tema de tipos, era por el tema de niveles. Y es que la forma de arreglarlo sería ir haciendo que se subieran los niveles de forma gradual en lugar de tenerlo predefinido. En vez de intercalarte las rutas, hacer una, después otra y después otra y que fuera subiendo de nivel de manera progresiva automáticamente. En plan de, vale, este suba a nivel 20, pues luego este subirá a nivel 30. El siguiente objetivo subirá a 10 niveles. Más o menos lo que tarda el camino. Pero en este caso no, en este caso tuve que farmear, que nunca había farmeado en un juego, o sea, de hace un montón que no farmeaba en un juego de Pokémon. Y es lo que tocaba. Y con el tema de este farmeo ya vamos a empezar un poquito a vinagrándonos con lo malo. Pero empezamos con lo más light, ¿vale? Y para empezar igual es una cosa que particularmente a mí no me gusta. Al resto igual se las suba a 3 pelotas, pero a mí no me gusta. Para nada. Y es la escasa customización que tenemos. Se escudan en que tienes que ir con el uniforme. Pero no me jodas, los trajes no pueden ser más horrorosos. Son sosísimos, la verdad, que son ososos. Tanto los de Carlata como los de Púrpura. Son horrorosos, la verdad. A mí me gusta. Pues felicidades, a mí no me gusta ninguno. Y teniendo en cuenta toda la cantidad de cosas que tenías en el Pokémon Espada y Escudo, me parece un paso atrás. O sea, se escudan el hecho de que no, es que esta es una escuela. Ponme un pin, ponme un pin grande aquí, ponme un lámpara, una corbatita o algo que diga no, es que este va allí y ya está. No hace falta ponerme un... yo qué sé. Que te puedes poner un casco. Anda, vete a cagar. Vete a cagar. Porque de verdad me hacéis hablar más ya, ¿eh? Para empezar, las nuevas raids son un puto caos. A diferencia de Espada y Escudo, los turnos se han acelerado, haciendo que en muchas ocasiones el combate sea confuso como poco. Sobre todo a la hora de potenciar o curar el equipo. Y esto se aprecia mucho en el tema online. En el modo offline no se aprecia tanto. Pero eso de que de repente el bicho tenga dos turnos o así, yo digo, pero no tengo que atacar. No hay animaciones que vayan consecuentes al movimiento. De repente ves que los Pokémon de al lado se mueren de golpe y no sabes por qué de pronto. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué estáis muriendo? ¿Qué os pasa? ¿Tenéis hambre o algo? ¿Queréis que os dé una valla o algo? Es que es imposible. Y hablando del modo online. Este en su momento llegó ciertamente rotillo. Provocando fallos y bugs. Y algunos bugs súper graciosos. Pero sin embargo, también hubo fallos bastante garrafales. Como el hecho de las partidas corruptas. Haciendo que tuvieras que empezar de cero. De hecho, al parecer con la actualización que sacaron al poco tiempo de anunciar por primera vez en el DLC. Hizo que varios jugadores perdieran sus datos. Lo cual a mí ya me jodería que después de tirarme como 400... 100 horas. Se me fuera toda la puta. Ya me jodería. Yo de instalar los juegos no voy a comprar ninguno más. Y otro de esos aspectos más criticados es el apartado técnico. Por un lado, el juego tiene un rendimiento bastante horrible. Con un popping... Lamentable. Que hace que a X distancia los NPCs vayan lentos. O incluso vayan desapareciendo. Aparecen, desaparecen. Aparecen, desaparecen. Casi hubiera preferido una especie de pantalla de carga. Y ya está. Cuando fallas entrar a la ciudad. Que haya una pantalla de carga y a tomar por culo. No nos pasaba nada. Los gráficos no sé si son peores. O es el estilo visual que ha cambiado demasiado. Pero me parecen peores que el juego anterior. Espada y escudo. Lo cual tiene su gracia, la verdad. Pero no sé. Tiene bastante delito. Y esto es lo que me da mucha rabia. Ya que el juego... A pesar de todo esto. El juego funciona bien y es divertido. Los personajes, como ya digo, son bastante buenos. Me gustaron más que los juegos anteriores. Tocan temas bastante delicados. Así de manera... De manera seria. Como el bullying. La pérdida de un ser querido. O incluso el distanciamiento por el trabajo. La historia funciona bien. A pesar de estar dividido en tres tramas. De hecho se conecta muy bien. La historia en sí me gusta. Y me cabrea. Porque fácilmente podría haber sido uno de los mejores juegos de la Switch. Junto a juegos como Mario Odyssey. Zelda Tears of the Kingdom. O... Xenoblade Chronicles 3. Pero las avaricias les pudo hacer cosas como cortarlas las animaciones. Una ausencia total de un doblaje. Que ya manda huevos. Sobre todo cuando literal hay cinemáticas específicas para esto. Otra cosa como Pokémon Arceus. En el que no había cinemáticas como tal. Y todos eran textos leídos. Pero es que en este juego literalmente parece... Hay cinemáticas. Es la primera vez que Pokémon tiene cinemáticas. Y no las doblan. Me parece increíble. Pero claro. Así se ahorran el coste del doblaje. Y no tener que doblarlo en diferentes idiomas. Que haya quejas de que... No, es que porque no está en mi idioma. Que aquí se haríamos mucho. Se ahorran el doblaje. Contratar estudios de doblaje. Y reducir... Ampliar el tiempo de coste. Ampliar el tiempo para hacer el doblaje. Aguadrar las voces y todo eso. Y a tomar por culo. Este juego está en fase beta. Y creo que no va a salir de la fase beta. Otros juegos sí que se redimen. Pero creo que este no. Este con que vaya funcionando... Les va a ir bien. Y si en vez de haberlo sacado el mismo puto año que Pokémon Arceus. Hubieran dedicado 3 o 4 años a pulirlo y mejorarlo. Podría haber sido la joya de ese año. O directamente hubieran sacado para Switch 2. Que va a salir el año que viene. Por lo mismo. Pero... El dinero es dinero. Y aquí vamos al dinero. Esperemos que después del DLC. Y tras las buenas ventas que tenga Tears of the Kingdom. Y críticas a la comunidad. De largo de tiempo a desarrollar un juego que redima todo lo... Bueno, no. En recientes entrevistas. El director de operaciones de Pokémon. Takatu Tsunomiya. Ha comentado que quiere sacar juegos con la misma regularidad. Eso sí. Intentando mejorar la calidad. A mí esto me suena un poco como escribir sobre papel mojado. No las tengo todas conmigo. Así que... O esperamos a que haya un milagro. Y saquen un juego que redima todas estas historias. O... Siempre nos quedará Palwur. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. Dejad vuestro like. Ponedme en comentarios. Qué opinión se acerca también de este juego. A ver qué... Qué os gustaría. Qué no os gustaría que metieran. Qué cambiarías en este proceso. Y muchísimas gracias. A los miembros del canal. Que nos apoyen. Que esto siga creciendo. Subiendo. Y mejorando. Mejorando. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O directo. Vale. Hasta luego. Hasta luego.